Dijemos al menos flores. ¿Cómo se crea el crecimiento económico? ¿Cómo se crea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de Mix News. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Se trata del mes del cáncer de mama, que seguramente ustedes han estado escuchando mucho, acerca de estas campañas de autoexploración y demás. Bueno, aquí tenemos todos los detalles de cómo evitar esta enfermedad. O bien, cómo poder llevar a cabo este tratamiento de la mejor forma. Para eso se encuentra con nosotros la experta, la doctora Diana Fabiola Flores Díaz, médica oncóloga adscrita al Departamento de Oncología Médica del INCAN. Bienvenida, Diana. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Buenas. Aquí muy bien. Quisiera comenzar, Diana, por en qué consiste el cáncer de mama. ¿Qué es esta enfermedad y qué tipos existen? El cáncer de mama es aquel que se origina de las células normales de la glándula mamaria. Es un crecimiento anormal de las células y este crecimiento anormal pues tiene la capacidad de invadir a otros tejidos y provocar algo que se llama metástasis, que es dar pequeños implantes o hijos en sitios distantes. Entonces, dependiendo de dónde se originó, tenemos dos tipos muy frecuentes que se llama uno ductal y el otro lobulillar. Y lo único que quiere decir es que el ductal se origina en los conductos que llevan la leche desde las glándulas hasta el pezón y el lobulillar es aquel que se origina precisamente en las glándulas que producen leche. Entonces, desde ese punto de vista, de dónde se origina, tenemos dos tipos. El síntoma predominante, el que se encuentran casi todas las pacientes, es un bulto o una masa en la mama. Y este bulto o masa en la mama también se puede presentar en la axila o en el cuello. Generalmente, cuando se presenta en la axila o en el cuello, ya es una enfermedad más avanzada. Es importante recordar que cuando solo se presenta un bulto o una masa, no duele, no provoca dolor. Entonces, esto es muy importante porque hay que buscar ayuda aunque no duela. Si un precio más, este bulto o esta masa puede provocar cambios en la piel. Es lo que se llama como piel de naranja. Puede provocar descargas en el pezón, que generalmente son sanguinolentas. Puede presentar a veces ulceración o que se ulcera o deformidades en la mama. Y en algunas ocasiones, muy poco frecuentemente, puede ya ocasionar dolor. Pero esto es lo menos frecuente que vamos a encontrar. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de cáncer de mama? Básicamente, el tratamiento del cáncer de mama está dado por tres pilares. El primero es la cirugía, que puede ser una cirugía conservadora, que es que se quita una parte del pecho. No se quita completamente. O puede ser una mastectomía, dependiendo de las características del tumor de la mama. Se puede hacer cirugía conservadora o mastectomía. El segundo tratamiento es radioterapia, que es tratamiento con una máquina que emite radiación directamente a la mama o a la axila o al cuello. Que es un tratamiento también local. Se conoce como un tratamiento local a la mama. Y el tercer tratamiento es la quimioterapia o los medicamentos, que se conoce como tratamiento sistémico. Yo quisiera saber ahora, Diana, ¿cuál es la incidencia del cáncer de mama en México? Es la causa más frecuente de cáncer. Si sumamos todos los cánceres de las mujeres y de los hombres, el cáncer de mama es el más frecuente, ocupando aproximadamente un 14% de todos los casos. En los casos, el que nos va a decir que hay algo anormal es la mujer. La mujer nos va a decir si hay algo anormal. Y es de los pocos tumores que podemos diagnosticar de manera temprana, porque se puede sentir, se puede tocar, está al alcance de tu mano. No es lo mismo que otro tipo de tumores que están dentro del cuerpo y no se ve su crecimiento. Este sí. Entonces, es importante que nos ayuden a revisarse, a conocer su cuerpo y a atender y a visitar al médico especialista en caso de que sientan alguna normalidad. Perfecto. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Diana. Qué amable por respondernos estas preguntas. Aquí seguiremos al pendiente. Gracias y que tengas muy bonito día. Gracias.